Houses, bienes raíces. Somos una nueva generación de agentes inmobiliarios de la era digital con pasión por vender. Hola Carlos, ¿cómo estás? Oye, nada más para agradecerte mucho tu trabajo. Está excelente el video, me gustó mucho. Dale por favor, de mi parte, felicitaciones a tu equipo de trabajo. Diles que me gustó mucho su trabajo y que es lo que esperaba. No hubo necesidad de revisiones y que fue a la primera. Muchas gracias.